En un triste caminito iba siguiendo a mi amor y la ingrata me dejó con una herida en el corazón yo le rogué y le decía venirme junto con ella pero ella es tan ingrata me hizo siempre llorar pero que le voy a hacer si hay amores imposibles por más que la quería tanto besando y llorando y hoy me paso velando por esa ingrata mujer Música 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 En un triste caminito iba siguiendo a mi amor y la ingrata me dejó con una herida en el corazón yo le rogué y le decía venirme junto con ella pero ella es tan ingrata me hizo siempre llorar pero que le voy a hacer si hay amores imposibles por más que la quería tanto besando y llorando y hoy me paso velando por esa ingrata mujer Música 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 Música